Hola chicos, bienvenidos a mi canal Los Juegos de Marcos Y hoy estamos en un bosque abandonado porque vamos a buscar criaturas extrañas Marcos, ¿que has dicho criaturas extrañas? ¿Seguro? ¿Y no te va a dar miedo? No Bueno, pues venga, yo te voy a acompañar a buscarlas, ¿vale? Si queréis ver si encontramos o no encontramos nada, queda conmigo dentro de un vídeo Marcos, ya estamos aquí en el bosque, que tú me has dicho que quieres venir Y chicos, mirad el bosque, qué grande Y no hay nadie, solamente estamos nosotros Pero Marcos ¿Qué? Vienes sin nada, si te encuentras una criatura de verdad, ¿qué vas a hacer? Pues tú tienes una cosa en la mano ¿Y qué vamos a hacer con esto? Dispararle a la criatura ¿Le vas a disparar con esa pistola? Sí Bueno, tenemos que decir que esta pistola es de juguete, Eva Es de juguete Y es de bala de esta, de mentira Pero seguro que si vemos una criatura extraña, seguro que la vamos a espantar ¿A que sí, Marcos? Venga, pues vamos Pero tenemos que ir con muchísimo cuidado, ¿vale? A ver, me pongo yo aquí contigo, ¿vale? A ver Marcos, escuchas algo, me dices, ¿vale? ¿Escondemos detrás de un árbol? Venga, Marcos En ese árbol, venga, vamos Vamos, vamos No agarro ruido Asómate, asómate A ver si ves algo ¿Ves algo? No hay nada, pues venga, vamos Vamos al otro árbol, ¿vale? Venga, pero con cuidadito, ¿eh? Despacito, despacito Chicos, vamos de árbol en árbol ¿Ves algo? Sí No, pues venga, corre, vamos a aquel árbol ahora A ver, por arriba Nada No hay nada ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado? Yo también lo he escuchado, Marcos Venía de por allí Sí Vamos a aquel árbol de allí Mira, ese de allí Para, venga, corre Vamos Quieto, no te muevas, no te muevas Marco, he escuchado unos pasos ¿Cuál? No sé, he escuchado así ¿Tú no lo has escuchado? Silencio ¿Mamá, has escuchado? Lo he vuelto a escuchar, Marcos Yo también ¿Viene el sonido de allí o de allí? No lo sé, ¿de dónde viene? De verdad, mira, ven Mira, ¿tú estás viendo ese árbol de allí? Sí ¿Ese de allí? Sí Pues vamos a ir allí a escondernos Corre Corre Corre, vamos Aquí, 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 Marcos Aquí, aquí Aquí, aquí Marco, que he visto algo Marco, que he visto algo ¿Qué? Mira, ven, ven, ven Mira, ponte aquí, ponte aquí Mira ¿Qué pasó? ¿Lo estás viendo? ¿Eso qué? ¿Lo estás viendo, Marco? Sí ¿Eso qué? No lo sé, pero creo que es una araña gigante Mira, mira, espérate, espérate A ver si lo vemos, espérate Marco, una araña gigante está saliendo de esa barbacoa abandonada ¿Tú eres capaz de dispararle? No, pues sí ¿Sí o no? Sí Venga, vamos No, pues sí Corre, corre Marco, corre, corre, que viene, que viene Chicos, chicos, le he dado en toda la camisa Marco, le has dado, vaya puntería Oye Marco, ¿sabes qué creo? ¿Qué? Que como le has dado con la bala en toda la cabeza Creo que esa araña va a buscar ayuda Así que yo creo que lo mejor será que despidas el vídeo Y vámonos para casa corriendo Porque yo tengo mucho miedo Venga, despide, despide, corre Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dale like, suscribiros y activar la campanita Adiós, muchos besos Corre Marco, corre, que viene, que viene Corre Ok ¡Gracias!